Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miré hace ya muchos años por primera vez cuando aparecieron la colección de sermones que mandó a decir Santander como vicepresidente en 1819, el 2 de diciembre de 1819, que acababa de pasar la baralla de Guayacá, y obligando, diciendo que todos los párrocos debían predicar en varios domingos, diciendo que la independencia no era pecado, que se podía seguir a la patria y no ser hereje, y que si nos volvían a conquistar y perdíamos lo que se había ganado, sufriríamos más de los sufridos. Bueno, de esos sermones yo vi un conjunto grande, pero era muy difícil leerlos, leí unos cuantos, los consulté, hice un artículo. Después ha habido muchos otros, pues no muchos, algunos otros trabajos, entre ellos el de Viviana Arce, precisamente su tesis de maestría, que toma esos y otros sermones anteriores, y recientemente, bueno, y otros trabajos, y recientemente, sobre todo, acaban de salir, acaban de transcribirlos, los 200, más de 260 sermones, los transcribieron completamente en el Archivo General de la Nación. Entonces eso les da una posibilidad de ser publicados, es una cosa muy poco conocida y es realmente interesante. Pero lo que yo me propongo hoy es no repetir al análisis, pues que ya hice en aquella vez que está publicado y que se podría ver, sino hacer una comparación. La comparación que me propongo, dado la invitación de este encuentro que es Continuidades y Rupturas, entonces lo que me propongo es comparar otros sermones anteriores, los sermones hechos por los capuchinos para pacificar a los comuneros con los sermones de la independencia, o sea, unos sermones coloniales de pacificación y estos sermones, los unos fueron ordenados por el conjunto de tribunales y el arzobispo, que después va a ser virrey, caballero y cómora, a los capuchinos y estos por Santander. En la mitad hay 38 años de diferencia y realmente se pueden observar diferencias y semejanzas. Habría muchas que hacer, yo no voy a referirme sino a unas pocas porque me propongo algo que después me di cuenta que era difícil, que era ver los sentidos de paz que hay allí, es decir, no todo el conjunto de asuntos sino especialmente eso, los sentidos de paz que hay que pueden verse en esos sermones. Entonces es una comparación muy acotada, es una, lo que voy a contarles es muy sencillo, pero es interesante, por lo menos me parece a mí y espero que les interese. La primera idea es tomar a los comuneros y para poder hablar de los comuneros hay que acordarse un poquito cómo fue la cosa, cómo fue el asunto de los comuneros. Muy brevemente el movimiento y un poco más cómo fue la pacificación y dónde entran esos sermones. El movimiento de los comuneros, como ustedes saben, en 1781 varios pueblos empiezan, algunos pequeños pueblos de los pobres de Santander se van reuniendo, nombrando capitanes, están protestando contra los nuevos impuestos, contra el impuesto de Alcabada que ha aumentado, o sea, el IVA y otros impuestos que los cargan mucho y los estancos, que están con el tabaco, el aguardiente que ahora son administrados, quieren ser administrados directamente por los funcionarios españoles. La protesta de ellos se va, digamos, va permeando toda una región grande y cuando ya son cerca de 4.000 en el socorro, nombran unos capitales generales y deciden marchar hacia Santa Fe. El gobierno les manda un primer intento de acabar con la rebelión, es un intento militar, el conjunto de tribunales les manda una partida militar que rápidamente vence a los comuneros en Puente Real o en Puente Nacional, ¿cómo es que? Sí, así era, y luego siguen avanzando hasta Zipaquirá y están a portas de Bogotá. En Bogotá, que era Santa Fe, no tienen con qué defenderse, pues toda la fuerza que tenían la mandó allá y la vencieron en una escaramuza. Y están aterrorizados. Esta idea de que la chusma, la plebe, el horror, viene a tomarse la corte. Entonces, allí mismo, deciden mandar una comisión, esta comisión va a arreglar con ellos, con los comuneros, es una comisión en que van algunos abogados, personas de la audiencia y el arzobispo, caballero de Bogotá. Van, se reúnen en Zipaquirá, ya los comuneros habían redactado, estaban redactando con sus capitanes generales, que eran los notables de cada pueblo. Tenemos que comprender que esos pueblos eran como unos cuerpos y sus cabezas eran siempre sus cabezas. Entonces, ellos nombraron a sus cabezas para que las vieran, aunque les hicieron firmar que no podían salirse de lo que ellos les mandaron. Y ya son 20.000 en Zipaquirá, imagínense, 20.000 personas. La ciudad de Santa Fe tenía por ahí 30.000 habitantes. Entonces, firman las capitulaciones de Santa Fe y... No, hacen las capitulaciones, las abran con la comisión, la comisión las trae, los comisionados las miran, la miran acá en las capitulaciones o, como el nombre lo dice, capítulos, en que van poniendo todas sus solicitudes y sus quejas. Y dicen que no les pueden subir los impuestos, que ya no pueden seguir quitándole la tierra a los resguardos de los indios, que tienen que consultarles cualquier innovación que vayan a hacer, que no pueden quitar a los criollos de las audiencias. Los criollos, algunos criollos en Bogotá ya se les habían unido, y habían mandado una cédula, un verso que se vuelve la cédula del pueblo. En general, están en contra de toda la reforma geomónica. John Fennel, que es el autor que mejor ha tratado el tema, aunque hay muchos otros, le llamó a eso la constitución no escrita, o sea, era escribir lo que había sido la constitución, lo que había, como se había manejado antes el gobierno, antes de las reformas geomónicas, y lo ponen por escrito. Llega a Bogotá, en Bogotá se horrorizan los tribunales, dicen que qué horror, y que allá hay cosas imposibles, que las devuelvan, o sea, que no las pueden firmar, que quiten por lo menos las más repugnantes. Así usa la palabra. Bueno, entonces las devuelven y en tres días ya las tienen que ir, no pueden seguir hablando porque un motín se levanta, allí mismo se va a quitar y amenaza. O sea que las capitulaciones son firmadas con amenaza, pero son firmadas, se termina con una misa, y al poco, y se le mandan al virrey. Pero yo no sé a qué se les parece, ya estaban aprobadas las capitulaciones, la comisión tenía plenos poderes y plenas facultades, y el virrey no las aprueba. No las aprueba por una sola cláusula. Por una sola cláusula, una sola. La cláusula 18, ya entendemos si era la prueba. ¿Por qué? Porque la cláusula 18 decía que todos los mandos, todos los capitanes, todos los que estaban allí, se habían organizado, estos debían seguir como garantía de que si iban a cumplir las capitulaciones, ellos debían seguir reuniendo a la gente en cada pueblo, cada domingo, y haciendo entrenamiento militar y podían guardar sus armas, que eran unos cuchillos, unos machetes y unos que otros armas de fuego. Que la seguirían teniendo. Entonces, claro, eso los horroriza, porque les parece que se va a crear un poder distinto. Entonces, por esa cláusula, no por la de los impuestos, como se ha creído, porque el virrey, asimismo, concedió la rebaja de un poco de impuestos. En ese momento. Después lo volvieron a poner. Yo no me puedo demorar en las congerios, aunque me gusten mucho. Después se separa, hay una disidencia, antes de firmar las capitulaciones, hay una disidencia, esa disidencia es la que a bandera José Antonio Galán los apresa muy rápidamente y tenemos ese gran otro hecho represivo, pues de castigo brutal, que es la ejecución de José Antonio Galán y sus compañeros, como había sido la de Tupac Amaro, como se usaban a hacer las ejecuciones, con descuartizamiento y todo para que quedara como una lección para todos, para escarmiento de la población. ¿Qué pasa? Que en junio mismo, esto es 6 de junio que se firman las capitulaciones y un poco después que ya, ahí están las fechas, ya la comisión de reconciliación, la comisión militar, la comisión de reconciliación, el 7 de junio se firman y el 6 de julio se las desconocen de rey, pero en junio mismo se manda la misión de capuchinos, esta de aquí. Esa misión de capuchinos son lo que dejó un registro, el señor, el fraile, fraile Joaquín de Finestrat, escribió después, no allí mismo, como una recopilación de lo que habían predicado y esa es la que usamos hoy y la que vamos a comparar hoy con los sermones. Esa y el discurso del indulto del arzón, que se da mucho tiempo después, realmente se empiezan a dar pequeños indultos, pero el indulto general se da en agosto de 1780, después de muchos juicios. Esa misión de capuchinos fue muy importante porque convenció a los pueblos de algo que es lo que vamos a ver, de que habían cometido un crimen y un pecado, las dos cosas. Su grito, viva el rey y muera el mal gobierno, no era contra el rey, era contra el mal gobierno, era contra los funcionarios que estaban exigiendo los impuestos, ellos pensaban que el rey no se va a dar cuenta. Viva el rey y muera el mal gobierno, no obstante fue considerado como un gran delito, un gran pecado y los capuchinos fueron muy exitosos, aparentemente al menos en esa parte de la misión, porque causaron que todos los pueblos juraran, hicieran juramentos, son estos juramentos de fidelidad al rey, en que rogaban el perdón y hacían todas las operaciones que hoy, las operaciones que se usaban en ese tiempo como de confesión, confesión de boca, constricción de corazón, no sé si alguien me ayuda, propósito de enmienda y... Examen de conciencia. Primero, examen de conciencia, constricción de corazón, confesión de boca, propósito de enmienda, confesión de boca. Y me falta la reparación, satisfacción de obra. Fíjense que se parece a decir la verdad, a la repetición y a la reparación. Entonces, pero esto es la versión religiosa. Todo eso tenía en esos juramentos, dicen que se han pecado mucho, que es el horror, que no vuelven a hacerlo, que no sé qué. Eso es una cosa rara, aunque no parezca. ¿Por qué? Porque es que no era... Primero, ellos no habían hecho un traición al rey, ellos no se han enfrentado al rey. Y segundo, se suponía que ellos podían protestar, se suponía que ellos podían decir, el famoso, se obedece pero no se cumple, que no era que fueran unos desobedientes, sino que decían, acá eso no se usa así, no cabe pagar tanto, o no hay, ¿no? Hay que adaptar la ley porque ustedes la dictan de muy lejos, etcétera, etcétera. Pero, digamos que esa era la constitución no escrita, la forma de operar que venía de los austrias de la anterior dinastía y que con la reforma porbórica definitivamente cambiaron. Entonces, esta... les hago un poco de esto amplio para que ubiquen en dónde está esa misión de capuchinos y qué sentido tenían. Esa misión de capuchinos, entonces, les predicó fundamentalmente que era pecado, me voy a adelantar y después me lo vuelvo, les predicó que los sermones predicados por los capuchinos, que no se podía separar el amor a Dios del amor al rey y uno más, les meten y a los funcionarios. eso se lo voy a contar un momento después. La deslealtad del rey como pecado que causa condena eterna, la protesta contra los funcionarios era entendida como deslealtad del rey porque ellos eran versiones de su misma persona, así lo dicen, y brillaban más que las estrellas del firmamento y aunque ellos gritaron viva el rey, su protesta contra los funcionarios fue condenada. Ejemplos de esto son, por ejemplo, dice Finestral, al vasallo no le toca examinar la justicia y derecho del rey sino venerar y obedecer ciegamente, o sea, la obediencia ciega era lo que acaba de predicar esta comisión de capuchinos, no todo el mundo decía eso, eso era bastante exagerado, a sus reales disposiciones y dice que aún en caso de un gobierno tiránico es doctrina errónea condenada precisamente por la iglesia a solicitar conspiraciones contra la real persona del monarca, o sea, toda la teoría del tiranicidio, de la resistencia legítima al mal gobierno que había circulado desde el siglo XVII con los tratadistas, volveremos sobre eso, bueno, entonces, esto es lo que dice Finestral, esto es lo que dicen los capuchinos, miren ustedes que esto no tiene nada de raro, eso de mandar curas, perdón, frailes, a hacer la paz no tiene nada de raro, como aquí en este panfleto que había llegado antes, antes de que fueran los capuchinos, dice eso, dice allá los capuchinos también van a sosegar a fuerza a fuerza a fuerza de misiones, que es la orden infalible que les dan a que estos tribunales superiores, a que estos tribunales superiores si prontos a las órdenes están, sin duda que el asunto en sus sermones será la persuasión con voz sumisa de que es muy justo que os roben la camisa, por bien de vuestras almas no ha de ser que les mandan que vaya a la misión, sino porque dejéis establecer alcabadas, estancos y pensión y así bueno será al atender a lo demás, o sea, a lo demás que explique su sermón, es bueno atenderlo, pero en tocando a pechos y derechos, pechos son tributos, a pechos y derechos tapar los oídos y presentar los pechos, porque eso era sin duda persuadirte de que es lícito robar con capa real y fuera pretender convertirte al estado de culpa muy mortal, mire la claridad que tenían de que ese era el juego, claro, esto no lo escriben los pobres pobladores de los pueblitos, esto lo ha escrito alguien en la capital, entonces vamos pues viendo esto y la otra y con esto cerramos un poco esta primera visión de lo de esta de que son estos sermones lo que dice el arzobispo Virrey, el arzobispo Virrey va a extrañarse de cómo logró tan rápido la desmovilización de estas personas con sólo la promesa del perdón del rey, esto es increíble, es decir, dice, ni es menor consideración que unos hombres ya despachados y despedidos con fuerzas tan incomparables a las que podían resistirles, se hubiesen dejado persuadir y vencer sin más armas que la promesa del perdón en nombre del soberano, cuyo a gusto nombre proclamaban aún en sus más vivas promociones, o sea, las personas creían en el rey, esto es lo que yo quiero resaltar, al punto de que la sola promesa del rey y el miedo a ser desleal al rey los hace, que les digan que han cometido esa culpa tan grande hace que se vayan a sus, se vuelvan a sus casas y acepten, puede ser, claro, se han firmado las capitulaciones, pero de todas maneras saben que no están completamente garantizadas, por eso es el motín de separación. Bueno, y aquí viene lo que quiero llamar la atención, decir, cómo nosotros no podemos separar, nunca podemos separar completamente, pero en este mundo menos, el fuero interno del fuero externo, el fuero interno de las personas de lo que significa el orden, es decir, este orden de Dios y el rey es un orden que está dentro del corazón, es un orden que tiene que ver con el ser mismo, con la conciencia, con la paz íntima, con lo que puede ser el futuro, la salvación, etc. Entonces, mire lo que dice el arzobispo, dice el virrey, el arzobispo que ya es virrey porque esto ya es en 1782, exhortó a los vasallos a que a imitación del apóstol San Pedro formaran en sus corazones tres tabernáculos, en sus corazones, uno por el amor a Dios, otro por la obediencia al soberano y el tercero por una respetuosa subordinación a los ministros como el mismo virrey, o sea, es un corazón tripartito y esto lo quiero que recordamos porque va a cambiar, es decir, es precisamente lo que, digamos, llama la atención saber que va de golpe después de que uno tiene ese corazón a Dios, al rey y a los funcionarios le digan en el proceso de independencia que no, que es sin el rey, que la cosa no es con el rey, que el rey no importa, que el rey no, que eso era, no, otra cosa, que a Dios nunca le gustó el rey, eso vamos a ver lo que va a hacer lo siguiente. Entonces, hasta aquí tenemos realmente como la, el centro porque no me voy a detener en eso, voy a mirar más los otros sermones, habría mucho que decir, hay bastantes trabajos interesantes sobre lo de Finestrat, es un libro enorme, Margarita González lo transcribió hace años, se consigue y muy, muy difícil de leer porque es una cosa muy, una escritura digamos poco clara, pero deja ver mucho. Entonces, esa es la predicación, pensemos que llega a 1810, que 1810 trae lo que para decirlo de la forma más sencilla es una cantidad de palabras, de discursos, de lenguajes, de representaciones, de ideas que nos cambiaron, que empezaban a cambiar, ¿cierto? la gente le van a decir no, que usted ya no es vasallo sino ciudadano, desde 1810 las primeras constituciones, que no hay rey sino república, que la soberanía no es del rey sino del pueblo, que la, no va a haber más privilegios de todos sino derechos, que todos somos iguales, que hay libertad, etcétera, etcétera. Eso fue el momento de 1810, ¿sí? Fue un momento muy importante, hubo mucho, mucha prensa, muchas constituciones, yo creo que muchas ideas, para mí un momento muy luminoso en muchos sentidos, pero viene luego lo que hemos llamado reconquista o restauración y los años de un sufrimiento grande, no en todas partes iguales, como lo han mostrado ya historiadores, pero bastante, la reconquista no podemos decir que no fue sangrienta, fue, en algunas partes se ha exagerado, etcétera, pero fue una represión muy fuerte y se volvió a la misma prédica. Ya en 1810 había muchos curas que estaban en términos de la independencia, ¿sí? pero también va a haber otros que no y con la restauración obviamente logran tomar fuerza de nuevo los que predican Dios y el Rey, las dos majestades, es un mundo que no se puede separar, así es el mundo, así tiene que ser, este es el orden, etcétera, etcétera. Y se logra después de 1819 fundar esta República de Colombia tan interesante, tan buena en que estamos supuestamente con Venezuela y Quito, Quito ni siquiera como decía Rafael, Quito está en el mapa mental porque ni siquiera está en el otro, pero ni siquiera está ni Popayá, ni Pasto todavía, ni Santa Marta, pero ya se está imaginando todo eso se nombra un vicepresidente para cada parte y el vicepresidente Santander entonces va a entender que va a ser que es muy difícil que la gente esté toda de acuerdo con la República, que es una cosa imposible, que es una cosa digamos luchar contra 300 años en que le han dicho que el Rey es importante y que es lo mismo que Dios no es algo que pueda ser fácil de manejar, no hay radio, la prensa la lee muy pocos, los comunicadores que llegan más cerca a la gente son de nuevo los curas, ¿sí? ¿dónde va la gente cada domingo a la parroquia? ¿dónde se habla multitudes? Los curas y sobre todo quien tiene la legitimidad de que habla la palabra de Dios, los curas. Entonces, Santander que era un libre pensador hasta donde entendemos que va a poner las escuelas benjamistas, que está hablando de la libertad, tiene que acudir a los párrocos y les ordena eso, que digan, como dice allí, el 2 de diciembre del 19 que el sistema de independencia es conforme a la doctrina de Jesucristo, que no son herejes los que los siguen, o sea, que no nos vamos a, no se van a condenar. Aquí está el problema de la salvación eterna, o sea, no sólo de esta vida, de la otra, ¿ya? Si seguía uno el sistema de independencia, no era un asunto político que separamos hoy de lo personal y que si la nueva Granada por su desgracia o por los pecados de sus habitantes vuelve a ser subyugada por los españoles, sufrirá mayores males que los que sufrieron en los tres años pasados, o sea, la reconquista, el temor, el miedo, porque todo tiene que estar unido a las emociones, como insistía Rafael, sin emociones no funciona nada y menos la política, aunque casi nunca las tenemos en cuenta. Entonces, esta, la estructura de estos sermones va a ser esta, van a decir, como dice de este lado, Dios creó al hombre libre y Dios aborrece a los reyes y tiranos. Dios creó, Dios, la libertad es el mayor bien del hombre, Dios prefiere la república, Dios aborrece la servidumbre, Dios envía salvadores a su pueblo, la independencia no es herejida, hay derecho de insurrección contra la tiranía, los reyes son un castigo de Dios, se debe defender la religión para salvar el alma, se debe defender la patria, España es una nación impía, impía, son muy poco creyentes allá, la Biblia va contra los monarcas absolutos, los españoles son muy soberbios y ambiciosos y los granadinos en cambio son humildes e inocentes, en muchas partes va a decir, allí no está, los granadinos son como corderos y los españoles son como lobos, la diferencia de corderos y lobos, están metiendo diferencia, están extrañando al español, están atribuyendo una cantidad de condiciones morales a un pueblo, están haciendo una cantidad de operaciones de todo orden para convencer recursos, obviamente, retóricos e ideológicos, allí están los mismos. Entonces, empiezan por hacer unas operaciones, la primera que es la que más profundizaremos y más interés le ponemos es borrar al rey y seguir solo a Dios. Vamos a ver cómo lo hacen, ¿sí? Borrar al rey, borrar al rey y como sacarlo del corazón y dejar solo a Dios, pero ¿cómo va a relacionarse eso con la política? Eso es lo que trataremos de ver porque uno puede tener a Dios en el corazón pero eso que tiene que ver con la paz y eso que tiene que ver con la política o con la república, ¿no? Se supone que nada que ver. Vamos a ver cómo lo relaciones. Entonces, veremos ejemplos, estos ya son ejemplos de esos sermones. El cura de la parroquia de Santa Gertrudes de Envigado el 5 de marzo dice sin ley es verdad que ninguno puede vivir. hay necesidad de una ley porque está impresa en el corazón de todos los hombres. Una ley impresa natural por el autor de la naturaleza y sería un bárbaro el que intentase vivir sin ella pero sin rey cualquiera puede y debe vivir porque este es un gobierno pésimo nacido casi siempre de la violencia y del fraude y transmitido por desgracia desde el gentilismo hasta nuestros días. ¿Qué hay más opuesto dice otro cura que aquel señor que hay más opuesto aquel señor que nos crió libres e independientes que la dominación de los reyes? Entonces son cosas muy convincentes que se van dando poco a poco de la segunda del cura de Vélez estamos en dos regiones Antioquia y Santander diferentes y ellos empiezan a hacer tantos discursos de estos uno los ve repetirse y repetirse y repetirse y se pregunta ¿de dónde los sacan? ¿cómo? Imagínense un curita en un pueblo solo por allá ¿de dónde saca su discurso? y entonces tratemos de ver un poco cómo juntan eso primero el asunto de que Dios no quiere a los reyes y que es lícito oponerse a sus abusos es bien sabido que los tratadistas del siglo XVII habían hablado del tiranicidio del derecho a la resistencia de resistir al tirano que Suárez había escrito a propósito de los órdenes de Jacob II en Inglaterra de que tenía que de que nadie podía oponerse al rey y que eso era prohibido que en ningún caso entonces él hace su tratado y muestra que sí pero yo creo que lo que más circulaba por acá y lo han dicho muchos son escritos de publicistas así se llamaban como Benito Jerónimo de Feijó que escribía muchísimo escribía cosas cortas en su teatro crítico universal y hablaba de todo esto curiosamente en una en un ensayo de estos en los que habla de cómo el pueblo no es la voz de Dios de cómo el pueblo si se equivoca va a mostrar como ejemplo el más visible de todos los recursos bíblicos para hablar en contra del rey que está en el libro de Samuel de los jueces en el que se relata así lo relata Feijó dice así sucedió otra muchas veces pero el caso en que pidieron rey a Samuel tiene algo de particular la voz de Dios por el órgano del profeta o sea de Samuel lo disuadía de la elección del rey pero que distante estaba la voz del pueblo de ponerse en consonancia con el órgano de Dios instan una y otra vez que se les dé rey y en que se fundan en que las demás naciones lo tienen pero a qué se está refiriendo se está refiriendo a algo que vamos a encontrar citado en extenso realmente en los sermones y es este dicho es este hecho del libro de Samuel que el pueblo de Israel pedía rey y cuando tenían jueces y Dios les decía que no les quería dar rey que había los varones ilustres 15 estos varones ilustres gobernaron la república haciéndola siempre gloriosa la protegían etcétera etcétera pero ellos querían tener rey oye entonces Dios le dice a Samuel oye al pueblo que no es a ti a quien repulsan y desechan sino a mí contigo obran tan ingratamente como hicieron conmigo esto es Dios después de tantos favores desde que los saqué de Egipto manda a Samuel que les diga entonces Dios manda a Samuel que les diga cuál es el derecho de los reyes y cómo serán tratados obedece el profeta y les dice el rey que os ha demandar tomará vuestros hijos y se hará llevar en sus hombros como en carroza o en triunfo les seguirán a pie en el coche como lacayos formará de ellos a su albedrío los ejércitos hará labrar sus campos y cegar sus sembrados elegirá artífices para sus armas y todo el tren preciso para su pompa en todos los más bajos ministerios se servirá servirá de vuestras hijas dará a sus favorecidos y criados vuestras mejores heredades y para enriquecer a estos y a sus áulicos tomará el diezmo de vuestros frutos y rentas y seréis sus esclavos sin que os valga clamar que joso a vuestro Dios porque no os oirá ya que sois autores de vuestra desgracia pero lo el pueblo dice seremos como los demás naciones respondieron queremos rey indignado más el señor dijo a Samuel dadle rey fatal sentencia aquí empieza la esclavitud de Israel dice el cura que pasó de república a monarquía o sea al revés de lo que estaba pasando entonces realmente era muy convincente a mí me parece súper convincente este asunto el hombre también van a empezar a decir ya directamente la doctrina del tiranicidio como están estos ejemplos aquí el hombre creado a imagen y semejanza de Dios es libre cierto es formado de su libertad si se va si se dirige por la ley divina y la razón natural los libros hermanos míos dice otro curita en el alto magdalena los libros sagrados de nuestra santa religión vienen a ser el apoyo de la libertad y de la soberanía de los pueblos y el más seguro garante del derecho de insurrección contra la tiranía entonces el borramiento del rey es lo primero que hace y es realmente digamos muy convincente pero nos queda el problema si es esa ley como dicen ahí en la anterior si es esa ley divina la única que va a regir si ya no es la ley de Dios ¿cómo va a ser eso? ¿y en qué se basan para eso? ¿qué quiere decir regirse por la ley divina? hay una fuente que parece ser la que consultaron o la que tenían de alguna manera en su formación porque no es tan claro eso que serían las obras de Fray Luis de León que también figuraban acá además de su poesía Fray Luis de León en el siglo XVI escribió unos un tratado que se llama Nombres de Cristo y en el que nombra a Cristo precisamente Príncipe de la Paz empieza a conectar qué tiene que ver hace la conexión con qué tienen que ver estas cosas de la ley el corazón la fidelidad y la paz entonces dice Fray Luis de León que hay dos formas de ley la primera es la que hacen los monarcas la que hacen los tribunales la que hacen los hombres que es escrita sí y que tiene que ser repetida y que se logra cumplir por los castigos y los premios que es la ley digamos ordinaria las leyes que se usan pero que hay una ley que no es escrita y que está en el corazón de todos los hombres y en la ley de Dios esa ley viene por la gracia esa ley la pone Cristo con la gracia en nuestra alma y es más grande y más eficaz porque por medio de ella como dice allí se escribe en la voluntad de cada uno con amor y afición aquello mismo que las leyes primeras escriben en los papeles con tinta o sea por la gracia de Dios si metemos a Dios en nuestro corazón con él metemos la ley van a decir pero es una ley que viene por la gracia y esta ley consiste en la inclinación y deseo de todo aquello que es justo y bueno eso es precisamente la gracia entonces si no necesitamos que nos lo diga nadie sabemos porque nos lo han impreso en nuestro corazón que es lo justo y lo bueno la pregunta es ¿cómo entonces está relacionada la ley de Dios con la paz? exactamente pasa a decir él que sanando la voluntad o sea la voluntad ya vamos solo a querer ser buenos no porque nos castiguen sino porque vamos a querer ser buenos por la gracia se cría la paz así dice en todo el hombre interior y exterior entonces encontramos que esa comprensión en cierta manera era la que te la traban de decir los curitas ¿sí? en la parroquia de Cáquesa en 1820 cuando se dice está diciendo exactamente que el sistema de nuestra independencia bueno si en grados tan perfectos en principios tan elevados en doctrina tan santa descansa el sistema de nuestra independencia claro es que este es uno mismo con la doctrina de Jesucristo o sea el sistema de independencia empieza a ser sacralizado y la constitución empieza a ser sacralizada inclusive los soldados los militares los jefes empiezan a ser sacralizados como veremos no ve uno una ruptura de yo diría que contrario ayer Jaime Borja decía que la pintura se seculariza porque empiezan a pintar a los señores importantes igual que a los santos yo pienso que un poco puede ser el proceso al revés se empiezan a sacralizar a estos los documentos creados como la constitución los personajes que los van a que lo van a representar porque eso es lo que legitima porque sacralizar es lo que legitima porque ¿quiénes eran estos señores que ahora nos iban a mandar? pues unos unos señores cualquiera o sea no eran reyes no venían no tenían derecho divino no tenían unción aunque los reyes españoles nunca los ungieron pero no se suponía que venían del papa ¿sí? no era por la por la burla interscretera pues que les había tocado gobierne en esta parte del mundo no era porque ellos decían que representaban al pueblo y ni siquiera se sabía muy bien cómo lo representaban porque las asambleas todavía no funcionaban entonces ¿cuál fuente de legitimidad podían tener? tenía que ser también una fuente de legitimidad sagrada entonces eso es lo que uno digamos encuentra que hacían en este juego los curitas en la parroquia de Concepción 1820 ya vemos eso vivimos bajo un gobierno puesto por el mismo Dios en quien las leyes se dan a nombre del salvador del mundo como se ve en la ley fundamental de Colombia o sea la constitución viene del mismo Dios y en quien se ve un libertador digno del lugar que ocupa ya empezamos con el libertador entonces ese tipo de operación de sacralización le muestra a uno realmente cómo era una mentalidad sacralizante o sea la única legitimidad podía venir de allí y cómo la función de los curas también era en cierta manera salvar la iglesia uno no se puede olvidar de eso en eso insistí mucho en el primer artículo porque es que lo que no podían hacer los curas era que los botaran junto con el rey ellos tenían que o sea en la bolsa estaban los curas el rey Dios todo eso estaba en el mismo entonces tampoco podían quedar en el mundo anterior pero no era una cosa que les costara trabajo es decir todos la mayoría de las personas tenía esa misma mentalidad cómo entonces está la relacionada la ley de Dios con la paz realmente entre todos los sermones el que más explica extensamente en sí que es la paz en esta pregunta que yo me hago por los sentidos de paz es este presbítero francisco hilario morán cura de chiscas chiscas no sé cuántos habitantes podría tener pero puedo suponer que muy poquitos y este señor parece muy letrado yo no les yo no les puse aquí la cita entera pero empieza citando la paz entre los judíos el shalom el no sé qué entre los árabes tiene una cantidad de citas librescas pero pues el señor no era un jurito de misa yoya como se dice se decía entonces él empieza pero él lo plantea muy bien dice es la paz de tanta consecuencia que el mismo Dios se gloría de haberla formado así nos lo dice por el profeta Isaías paz y verdad le pedía por Isaías a Dios Ezequías para su reino porque es cierto que era lo más y lo mejor que le podía pedir entonces aquí estamos ya hablando una paz para un reino pero miren ustedes como vuelve al corazón vuelve al interior es la paz serenidad del entendimiento tranquilidad del ánimo sencillez del corazón vínculo de amor y compañera de la caridad el que no guardar el testimonio de la paz no puede alcanzar nada de la heredad del señor es bien tan superior el bien de la paz que en todo lo creado no se oye otra cosa más agradable no se desea cosa más deliciosa y no se posee cosa más provechosa si se llaman hijos de Dios los que tienen y conservan la paz serán hijos del demonio los que la confunden la paz es entonces esto ya no es el cura sino yo la paz es entonces el fruto de seguir la ley de Dios tanto en el fuero interno como en la vida comunitaria de ello resultará el bien común que también ronda mucho por allí en las citas pues que yo no puedo traer tantas ya traído muchas ser un pueblo de paz es ser un pueblo de Dios pero está el pueblo de paz el pueblo de esa convivencia que está pintando de vivir todos pero también está la paz en el corazón como la ley de Dios es una es una cosa digamos aquí yo hice un dibujito medio chistosito parece de niñitos pero realmente es comparando para que volvamos a los tres corazones a las tres tabernáculos cierto que decía el arzobispo virrey para realmente tener la paz que con eso termina el indulto a los comuneros dice que perdona a todos los que no han castigado que perdona que todos van a vivir en completa paz pero que tienen que tener el amor al Dios la obediencia al rey no es el amor al Dios la obediencia al rey y a los funcionarios y que así va a ser la verdadera comunidad ahora después en 1819 ni rey ni funcionarios ya él va a ser solo la ley de Dios y esa ley de Dios es como dice el cura yidecaques a otro curita haciéndonos reconcentrar en Dios únicamente todos los afectos del corazón de nuestro corazón haciéndonos sentir que Dios es el principio de todo que nos ha dado todo y que lo debemos todo o sea no hay otro mundo ¿por qué? porque ahora Dios es la única ley y la constitución de la independencia es la misma ley de Dios ¿cómo les parece? es bastante bastante raro ya vamos cerrando pues esto es una independencia que está en la conciencia ¿ya? por eso a los curas les dicen que tienen que publicar tienen que predicar para que se se desengañen las preocupaciones que ofenden a la conciencia es decir uno por una idea política en ese momento se podía condenar eso era lo que era claro y la paz como fin de la guerra es también otra 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 versión se le ruega a Dios como se ve aquí que se compadezca de nuestra suerte y ya nos mande a la a la a la paz de vuestra mansión feliz y benanturada donde todos queremos vivir juntos es es un ruego para que se acaben las guerras que siguen y vivamos esa paz y todo eso también depende de Dios finalmente creo que finalmente sí ya casi finalmente finalmente eh esta esta yo creo que no las las alcanzan a ver eh son ya otra versión de lo mismo pero específica resulta que los soldados y la gente militar aparecen como ángeles de paz un pueblo de paz y un ángel de paz y con esto la inscripción de los pueblos en otra historia ustedes saben que la versión de la historia y la historia en que nos organicemos como decía Rafael al final de su conferencia es muy importante ¿sí? pues la la versión que aquí iba a buscar los curas es una inscripción en la historia de la salvación nosotros somos un pueblo de corderos yo quité esas citas que las tenía por ahí somos un pueblo que nos vamos a liberar todos los ejemplos de los sermones son de los macabeos que tenemos que liberarnos como los macabeos que hemos vivido en una opresión como los israelitas en Egipto pues yo no sé cuánto sepan aquí habrá muchas personas que saben más y me temo que muchos jóvenes que no saben nada de historia que nos enseñaron a nosotros como historia sagrada pero o de la Biblia pero realmente todo el tiempo son con historias y citas de la Biblia impresionante escribiendo en la historia de la salvación y al final ya después de hacer un recorrido por toda la cantidad de referencias del Antiguo Testamento encontramos que Bolívar es como según el cura de la provincia de Tunja lo proclama como Bolívar como Moisés de nuestro siglo ¿ya? con la modestia de un José lleno de las virtudes ¿no? con la modestia de un José el celo de un Moisés la piedad de un Tobías la ciencia de un Salomón la mansedumbre de David y la felicidad fidelidad de Abraham y el valor de Josué que son las virtudes principales de cada uno de estos personajes entonces Bolívar era el epítome de todo el crisolo lo resumía todo americanos el ángel de la paz de Nueva Granada el hombre distinguido y señalado por el poder divino os ha puesto en las manos vuestra santa libertad debéis defender vuestra independencia de la carnicería de los tigres de España debéis defenderla por medio de héroes defensores de la fe y la religión los santanderes y ortegas salomes y subletes laras y alcántaras etcétera debéis defenderla en conciencia en conciencia de nuevo porque es conforme a la ley natural divina y a la doctrina de Jesucristo el cura de Chipazaje va a decir uy 1820 oh Dios que habéis que nos habéis mandado aquellos dichosos hombres libertadores y valerosos para defender nuestra libertad pero que digo hermanos oyentes míos no hombres sino unos ángeles que Dios le dio aquel valor que dio el Señor al ángel San Miguel ustedes saben que el ángel San Miguel es el que defiende ya y el de los ejércitos y el cura de Belén en la otra banda por Antioquia también ha mandado a la América Meridional un Bolívar inmortal que va progresivamente libertando a los americanos de la opresión española él tiene sin duda las virtudes de prudencia fortaleza sagacidad de industria que anda con la velocidad del rayo y en favor de sus hermanos entonces pues es la inscripción perfecta en la historia de la salvación no obstante y para cerrar y que no se nos olvide por supuesto que se está hablando de guerra santa pero también algunos curas uno más que otro la mezclan con ya unas teorías de derecho ya hay unos curas muy ilustrados que están juntándolo con las doctrinas liberales ilustradas y entonces dicen cosas como esta esta me pareció la escogí la combinación cuando crece la injusticia de los españoles es más santa y debida nuestra resistencia y esta se funda en los motivos siguientes o sea es una guerra santa es una justa causa santa porque toda nación puede gobernarse por sí debe aspirar a su independencia porque toda nación tiene derecho a establecer el gobierno que les sea más útil y conforme a sus intereses y porque es un deber el oponernos a los que tratan de despojarnos violentamente de los intereses y de nuestra vida es un deber o sea ya hay unas razones muy diferentes distintas a que los otros son impíos y nosotros sí somos los corderos sino que son razones digamos jurídico políticas aunque de constitución de tipo histórico antiguo pues el territorio la nación etcétera pero creo que eso es muchas gracias muchas gracias margarita entonces pasamos a ronda de preguntas comentarios no se anima todavía margarita yo no sé si la pregunta es políticamente correcta pero a mí me pareció muy interesante ver por ejemplo con precisamente el tema del proceso de paz que seguíamos digamos en esa continuidad y veía en una diapositiva que hablaba del 2019 en esta continuidad de cómo el digamos los personajes de fe o los líderes de fe terminan influyendo en cuestiones políticas entonces ya no en este caso sacerdotes católicos que era la única opción en el siglo XIX sino ahora con pastores evangélicos usando pasajes bíblicos comparando a personajes políticos con personajes bíblicos incitando a votar exclusivamente por el no claro a mí me parece que es la pregunta muy fuerte realmente el poder tan impresionante de los ministros de las iglesias por decirlo en plural en nuestro imaginario es decir es increíble esas matrices de creencias es más parecen haber tenido periodos de rezago de reflujo y aparecer otra vez con más fuerza yo creo que en este momento es muy fuerte es decir además creo que no son las iglesias católicas ni siquiera las más las más influyentes qué podemos decir de eso los humanos tenemos no podemos olvidarnos y yo creo que los historiadores nos hemos olvidado a veces en nuestra historiografía termina siendo a veces muy racional y creo que en eso tenemos una influencia muy ilustrada que debemos empezar a preguntarnos y casi que volver a las raíces mismas de la primera ilustración por ejemplo de la ilustración escocesa que sí se ocupaba de los sentimientos y las emociones y sí se ocupaba de los temas como el reconocimiento y las teorías del reconocimiento porque uno se pregunta por qué por qué la gente va a eso y yo creo que yo tengo una respuesta que creo que es completamente rara pero como me interesan estas teorías del reconocimiento pienso que en esas iglesias la gente tiene un tipo de reconocimiento que la sociedad no le da la gente se siente muy dignificada se siente atendida en su ser directamente algo que no tiene en otras instancias y en su ser como un ser que incluye lo personal no es solamente le presto le hago el servicio de salud pero usted no me interesa más usted es un número no entonces en esos espacios se canaliza la emoción y el sentimiento y lo que empiezan a decir esos agentes que están legitimados por tratar así a las personas pues empieza a ser verdad y le manejan los miedos porque es que manejar los miedos es el arte de la política aunque esta definición no está por supuesto aceptada en ninguna parte manejar los miedos es clave en la política entonces el miedo a que la familia a que las mujeres dejen de por ejemplo perder el control sobre las mujeres yo creo que los miedos es pavor perder el control sobre los hijos es pavoroso entonces si tú le metes a decir es que el plebiscito va a ir en contra de la familia ¿no? tiene todas las legales ¿ya? porque toca lo más central entonces si yo creo pues estoy haciendo una respuesta que se sale de esto pero definitivamente si creo que el poder está en eso y en cierta manera estaba en eso en el otro tiempo pero había que hacerlo una respuesta más larga es más un comentario que una pregunta porque efectivamente la paz fue importante para terminar con los comuneros y la paz fue importante para o era muy importante para Santander y darle una cierta connotación a la paz pero nada más un contraste que claro por supuesto que tú tienes claro pero que a lo mejor no es me parece importante explicitarlo que es el enorme contraste entre una paz para mantener un orden secular y un orden secular en el sentido de que llevaba siglos un orden político como el colonial y por otro lado una paz utilizada para justificar y legitimar un orden completamente nuevo bueno gracias a ambos la primera pregunta Roberto pues yo creo que que tienes toda la razón y que no fui suficientemente clara te agradezco muchísimo porque es verdad son dos ejercicios de sermones de convencer desde el púlpito pero con dos objetivos diferentes en cierta manera lo que le muestra a uno es la versatilidad o la plasticidad del sermón ¿ya? que te puede servir para decir que ir contra el rey es pecado o para decir que no haz que yo me salté esa filmina además decir que no que lo que hay es que ir separarse del rey ¿ya? pero lo que y me parece que hay que encontrarlo muy bien y algunos curas eran muy claros y entendían que se estaba haciendo abriendo un nuevo horizonte que se estaba cambiando sentían y se dan cuenta de eso pero había otros yo creo que hubo muchos que lo hicieron obligados hay unos que uno lo siente como recitando las tres órdenes ¿ya? y hay otros que definitivamente tratan de acomodarse y de entender y lo entienden así como que sí ahora pueden decir eso que es diferente yo diría que habría que hacer una clasificación en la introducción del libro que va a salir de sermones los dos prólogos son muy buenos tanto el que hace Fernan González como el que hace Armando Martínez son muy buenos son muy distintos y ellos intentan un tipo de clasificación de cuáles curas están más por el lado digamos de los derechos y de una filosofía más liberal y cuáles no y lo hacen muy bien yo pensé en utilizarla pero también pues es que el libro no ha salido entonces me parecía un poquito atrevidito ponerme a usar eso ya como una conferencia mía pero va a salir y va a estar muy bien pero tienes toda la razón son dos cosas diferentes bueno y finalmente la iglesia es parte de la sociedad y los curas son personas como nosotros y tienen intereses y tienen ideas y son diferentes y tienen familias y tienen entonces los influyen están metidos no son personas que sean y son adentro dentro de la iglesia hay diversidad siempre ha habido yo creo que es uno de los errores que cometió la historiografía hablar de la iglesia y convertirla en un sujeto siempre igual hoy en día ya vemos mucho más matices y contraposiciones contienda interna etcétera entonces pero sí yo lo que diría esto es que tanto en 1781 como en 1819 la contienda de representaciones para decirlo así se daba especialmente en los púlpitos ya casi va a empezar a darse en la prensa más pero todavía falta y aún cuando se da en la prensa los púlpitos son importantísimos porque aquí guerras por la religión hubo bastantes por la educación por la tuición de cultos por todo eso cuál fue la reacción de la jerarquía de la iglesia porque en otros lugares la jerarquía se opuso absolutamente a la independencia incluso obispos que fueron exiliados y segundo y a propósito de esa orden y de tener que cumplirla quizás contra su voluntad no lo sé qué repercusiones qué efectos tuvo en la historia de Colombia esa orden en la relación entre el poder y la iglesia a la segunda pregunta que es sobre la relación iglesia-estado aquí lo que quiso hacer Santander desde el principio fue prolongar el patronato ¿ya? y lo logró lo logró con este tipo de cosas lo logró por un buen tiempo obviamente tuvo que retractar retractarse algunas cosas y hacer ciertos juegos pero realmente lo logró vino a estar el gran debate sobre el patronato viene a darse a mediados del siglo con sobre todo a raíz de las leyes de la constitución de 1853 donde el el estado a mi manera de ver se sobrepasa y quiere poner la tuición de cultos o sea que la iglesia controla el estado controla que se dice en los sermones en los púlpitos que hacen los curas aunque por otro lado le da el poder a los parroquianos de elegir a sus curas en los parroquias que eso es interesantísimo y es maravilloso y rige por un tiempo rige por un tiempo en la que yo ahora me hago por llamar la primavera liberal porque también es rico tener primavera en alguna parte hubo una especie una especie de un momento con todas esas reformas de medio siglo XIX en que sí la gente lo ejerció ya lo ejerció elegía a sus párrocos y por ejemplo en la costa caribe los párrocos empezaron a reconocer a todos los a todos los niños hijos sin matrimonio pues entonces eso de concubinato y eso era maravilloso o sea la gente no se casaba no se usaba no se acostumbraba mucho se juntaba y tenía hijos y esos niños quedaban como sin bautizo o mirados mal entonces eso todo son cambios cambios que se dieron pero la tuición de cultos fue mal pensada y sobre todo la desamortización de bienes de manos muertas aunque se tuvo que devolver después o sea quitarle las tierras a la iglesia y el manejo el no manejo del diezmo ya el Estado no mediaba el diezmo pero también al no mediar el diezmo no garantizaba el mantenimiento del culto ni los nombramientos de los prelados ni los sueldos de los prelados y finalmente la gran debate es por la educación ¿sí? el decreto orgánico de educación de instrucción pública el DOI es un es un debate enorme que termina en la guerra de las escuelas 1876 entonces lo del patronato al principio sí fue vamos a arreglarnos y lograron con relativa prontitud el reconocimiento del Vaticano ¿ya? se demoró pero lo lograron entonces sí esa era la idea seguir con eso bueno muchas gracias muchas gracias Gracias.